¡Hola amores! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy. Bienvenidos una vez más a un vídeo en mi canal y como obviamente ustedes ya habrán podido chusmear en el título de este vídeo, hoy vamos a estar probando una base de farmacia de la marca Revlon que hace mucho tiempo tengo ganas de probarla, que es esta, que se llama Colorstay Full Cover. Acá dice que es una base de maquillaje de cobertura total, que dura 24 horas, que es de larga duración, que no se emplasta ni se desvanece. ¿No se emplasta? ¿Qué será no se emplasta? No sé. Ahora lo voy a googlear porque no tengo idea. Ni se desvanece, es ligera y se mezcla naturalmente con la piel. Lo que más me copa de esta base es que es mate por mi piel grasa y lo que no me copa tanto es que es una cobertura full, o sea, de alta cobertura. Muchas veces les dije yo en vídeos que prefiero lo que es la cobertura ligerita en bases, pero bueno, será una buena opción para tapar manchas, granitos, no lo sé, lo veremos. Otra cosa que tenemos para probar es este corrector de Rimmel que se llama Lasting Finish. Yo compré el color 010 Porcelain. Me parece que es un poco claro para mí. Este es un corrector que, según lo que dice acá, que está en francés, estoy tratando de ver qué dice porque no entiendo mucho francés, dice algo de las imperfecciones, así que debe cubrir imperfecciones. Y dice algo de pigmentación, así que también debe cubrir la pigmentación de la ojera. Y por último tenemos para probar esta barrita que es un Duo Stick. Viene acá un contorno y del otro lado viene un iluminador. Yo elegí el tono Dark Fons y este se llama Insta Duo Contorno Stick. Como verán, hoy vamos a probar todos productos para el rostro y vamos a estar probando una base que supuestamente es cobertura total. Así que la piel va a estar como muy sobrecargada. Entonces, al final de este video les voy a mostrar cómo se pueden desmaquillar porque eso es sumamente importante. Yo voy a estar mostrándoles unos productos de neutrógena, nuevitos que salieron ahora, que me están gustando mucho para limpiar el rostro. Para mí es sumamente importante irme a dormir con la piel totalmente limpia. Así que quería compartirles esos productos que los vamos a ver después. Así que ahora empecemos con este video. Vamos a empezar a probar la base entonces y se las voy a acercar bien para que le puedan hacer una captura de pantalla. Voy a aplicar toda la base con brocha porque tengo las dos esponjas sucias. Sorry, no las lavé. Y quiero que vean que esta base viene sellada. Eso está buenísimo porque indica que nadie la probó, nadie la testió. A veces uno no sabe si no se la probaron un poquito. Y esta viene selladita así que sabemos que no. Y yo me voy a empezar a poner como unos puntos. Uy, creo que me puse demasiado. Pero bueno. Ahí. Ahí. De este lado me faltó un poquito porque como vi que de este me había puesto mucho. Acá le aflojé y puse de menos. Así que voy a poner otro poquito más acá. Con la cantidad que puse no siento que haya sido una cobertura arrasante. Que me haya tapado todo. Porque acá puedo ver como dos manchitas que me quedaron. Y acá una que no se tapó del todo, del todo. Así que voy a aplicar un poco más a ver si con una segunda capa se logra una cobertura como total, total. Bueno y ahora sí logramos una cobertura más potente. Ahora sí puedo decir que me tapó todas las manchitas que yo tenía. Otra cosa que puedo ver acá a simple vista es que el tema poros está muy bien. No es una base que se mete en los poros y te los super marca. Por lo menos recién aplicada. Veremos después. Lo que es acá, la comisura de la nariz, siempre les comento que yo tengo muy reseca esa parte. Más allá de tener una piel grasa, esa zona siempre la tengo seca. Entonces como que se me agrieta y se me marca mucho. No tiene que ver con la base, sino con una tendencia mía que siempre me pasa con todas las bases. Recién aplicada me gusta un montón. Después con el tema de la transferencia. Ya si transfiere, yo me toco y no sé si pueden ver ahí que me transfirió. Enfocame cámara. Pero igualmente no es algo que la base prometa. Si leemos lo que dice acá, en ningún lado dice que es intransferible. Así que no le podemos reprochar eso. Ahora vamos a pasar a probar el corrector. Este que se llama Lasting Finish. Como les dije al comienzo del video, yo tengo el tono 010 porcelain. Y me parece que sí es un poquito claro. Este corrector lo veo bastante bien para esas personas que son muy blancas. Y que les cuesta mucho encontrar correctores. Porque o son muy rosados o son muy naranjosos. Cuando los aplican en la piel como que no les quedan bien. Y este es bastante como neutro. No es ni rosado ni naranja. Pero como pueden ver, para mi tono de piel sí es claro. Igualmente la textura a lo que voy me gusta. Porque no es ni muy seca ni muy aceitosa. Y tiene buena pigmentación. Dentro de todo me está cubriendo bastante bien. Fíjense la cobertura de esto. Es potente, eh. La verdad es que sí, me gusta. Tiene muy buena cobertura. Y la base la veo muy bien para mi tono. Que creo que es algo que no les mencioné. Lo que es líneas de expresión. El corrector se me ha metido un poco. Pero no tanto. Tengo correctores que se me meten mucho más aún en las líneas de expresión. Y las marcan más. Este no tanto. Este corrector, como ya les dije, me parece una muy buena opción para chicas de pieles muy claritas. Tipo porcelana. Este tono porcelain les va a quedar bastante bien. Y ahora sí vamos a probar el stick que tiene contorno y también iluminador. Vamos a ir con el contorno. Y vamos a aplicar ahí el contorno. Es bastante pigmentado. Y ahora con la brochita voy a empezar a integrar esto. Siempre lo tiran hacia arriba, nunca hacia abajo. Y por lo que voy viendo se integra bastante bien. No es un producto difícil de difuminar, de integrar con la base. No, al contrario. Miren. Súper bien. Me gusta. Ay chicos, me encanta. Es muy lindo. Se trabaja súper bien. Me gusta cuando encontramos así productos que son fáciles de trabajar. Porque hay algunos que son como muy duros o por ahí queda como un parche y no se integra bien con la base. Y es un problema. Y la verdad que este no. Muy lindo. Para esta zona de acá adentro voy a necesitar una brochita que sea un poquito más chiquita porque esta es como muy grande. Así que voy a ver cuál elijo de acá. Agarré esta que es como media champleadita. Me va a servir súper bien. Y guau chicos, este producto la verdad es que me sorprendió un montón. Me gusta. Me voy a poner un poquito en esta zona para darme algo de profundidad. Y por último vamos a probar lo que es el iluminador. Que es un color doradito. No es ni muy claro ni muy oscuro. Es como algo medio intermedio. Les hago un swatch a ver ahí si lo pueden ver. Y ahora sí lo vamos a aplicar acá. Yo lo voy a aplicar bastante exagerado para que ustedes lo puedan ver bien. Siempre recuerden que de este lado van a ver bien el producto como trabaja y de este no. Porque acá tengo la luz que me pega bien de lleno y de este lado no tengo. Así que siempre van a ver mejor de este lado. Y esto no lo voy a integrar con brocha, sino que lo voy a integrar con el dedo. Porque tiene producto, base, contorno, toda la brocha está sucia. Y voy a contaminar el iluminador. No sé cómo lo estarán viendo ustedes ahí en cámara. Pero yo acá en vivo y en directo lo veo como un iluminador muy muy tranqui. Como que no es para las personas que les gusta hacer foco. No, para nada. Esto es bien tranquilito. Pero no tiene shimmer grande. Es como que da un efecto de piel mojadita. Ahí ya estamos entonces con los tres productos aplicados. La verdad es que estoy bastante satisfecha este momento con la base. Cómo me dejó la piel. Vamos a ver lo que pasa después con el paso de las horas. Yo me voy a ir a hacer mis cosas. Voy a ir a comer. Creo que también voy a aprovechar para grabar un video, otro video. Aprovechando que ya tengo la piel hecha. A continuación van a estar viendo algunos clips que les voy a dejar para que vean cómo va funcionando la base. Y nos vemos en un rato. Y bueno, acá estoy lavando un tomate. Me estoy haciendo algo para comer. Bueno, haciendo. Preparándome algo para comer. Porque la verdad es que hoy no tuve tiempo de preparar ninguna comida elaborada. Así que con mi novio hicimos simplemente unos sanguchitos de jamón y queso. Ahora le voy a poner un tomate. Le dije, amor, no tengo tiempo para cocinar nada elaborado. Porque estoy haciendo mil cosas a la vez. Y me dijo, voy a comprar algo para hacer unos sanguchitos. Listo. Pero vamos a lo importante que es la base. Me voy a poner bien ahí a la luz para que puedan ver cómo va esto. Muy bien. La veo muy linda. Igualmente pasó recién una hora. Así que no va a haber cambios a este momento. Pero me encanta. Me encanta cómo me dejó la piel. Sí. Acabo de terminar de grabar otro video. Como pueden ver, tengo un ojo de un color y otro de otro. Porque bueno, estuve probando una paleta e hice dos looks diferentes. Y así vamos con la base. Lo que es esta zona. Se me está marcando mucho, mucho esa resequedad. Y ahí como unos puntos negros que tengo. Y esta zona se me empezó a como a... A ver si lo pueden ver. Ven ahí lo que les digo. Que se me marcaron como esos poros, esos puntos negros. Esto de acá siempre suele marcarse. Pero esto tan así, no. Y después acá, más allá de mis bigotes que puedo llegar a tener. No sé si ven. Que como que se resquebrajeó, por así decir. Hasta ahora vamos bien con el tema brillos. No me ha aparecido ningún brillo extraño. Y ya vamos cuatro horas y media con esta base. Pero esta zona está terrible. No les quiero decir cómo está. Y esta parte está como muy resquebrajada. La siento como muy toda como cuarteada. Esa es la palabra. Después esta zona está muy bien. Esta también. Esta es la zona problemática. Mi zona problemática. Que siempre es lo que más suele marcarse. Pero con esta base estoy notando que se me está marcando como un poco más de lo normal. Vamos a ver. Bueno amores, ya voy a dar por finalizado este video. Ya cumplimos las horas necesarias con esta base para saber si funciona o no. Me gusta el tema de que no tengo ni un solo brillo. Esto de acá es el iluminador que probamos. Al igual que esto. Pero después no tengo rastros de brillos raros. Ni nada por el estilo. Lo único que no me gusta del todo. Como ya les dije antes. Entonces es este tema que se me marcó mucho esta zona. Me falta aún como más hidratación. Pero nunca me había pasado esto de acá. Que se me marque así. Tanto, tanto. Pero bueno, la base no es mala. Me gusta muchísimo. Pero tengan en cuenta que si ustedes tienen este problemita. Que se les cuartea mucho esta zona. Probablemente con esta base pase. Ojo, las pieles secas no se acerquen a esta base. Por este tema, imagínense. Yo tengo piel grasa. Y se me cuartió esta zona. Imagínense las personas de pieles secas. Por más de que se hidraten bastante. Probablemente tengan este problema. Así que ojo ahí. Y hay algo muy importante que no les dije. Y sé que ustedes me lo van a preguntar. Y es el tema de si oxida o no esta base. A mí personalmente, como pueden ver, no me oxidó. El color está igual que cuando me lo apliqué. Pero hay algo que tienen que saber ustedes. Y es que las bases, los componentes de las bases, actúan en base a los aceites naturales de cada una de las pieles. Entonces hay gente que le puede oxidar y a otra que no. Porque reacciona mucho en base a eso. Hay otros factores también. Pero uno muy importante es el tema de los aceites naturales que tiene la piel. A mí puede ser que no me oxide. Pero capaz a otra persona sí. El puntaje que le voy a poner a esta base va a ser un 8. Por el tema de que, bueno, se me cuartió un poquito en esta zona. Si no hubiera sido un 10. La recomiendo para lo que son pieles mixtas y grasas. Para las secas ya saben que no. Y ahora sí, para finalizar con este video. Como les dije al principio. Les voy a mostrar unos nuevos productos de neutrógena. Que estoy usando hace ya como una semanita y media. Dos semanas para limpiarme el rostro. Es una línea que purifica y limpia en profundidad. Y como hoy tengo un revoque grueso. Y tuve bastantes horitas puesta esta base. Voy a limpiarme bien para que no me quede nada. Lo primero que podemos usar son estas toallitas desmaquillantes. Estas limpian, desmaquilla, purifica, controla la oleosidad. Limpia los poros, refresca y suaviza la piel. Lo primero que voy a hacer es pasarme una de estas toallitas o dos. Para sacarme como la capa más gruesa. Pero recuerden que solamente con toallitas no alcanza. Hay que agregarle otras cosas. Lo siguiente que yo voy a usar va a ser un agua micelar. Que esta también es de la misma línea. Yo ya se las mostré a esta. No sé si acá en YouTube. Creo que sí. Y también les hablé en Instagram. Les hice un post. Saben que la vengo usando hace muchísimo tiempo. Ya como tres meses que la uso. Estoy con esta y por el momento no estoy usando otra. Y después, esto me lo paso más o menos dos veces para sacarme todo bien. Y después me pongo el gel de limpieza. Que este también limpia en profundidad. Reduce el exceso de grasa. Y lo que te deja en la piel es como un efecto de menta. Una sensación como de frescura. Y otra cosa que tiene de bueno esto es que tiene ácido glicólico en la composición. Así que te va a ayudar como a sacar células muertas y todo eso. Y otro producto que también podemos usar para la limpieza del rostro. Yo lo voy a usar hoy porque me hice este revoque bien grueso. Pero se usa solamente una vez por semana. No se lo van a aplicar más veces porque es contraproducente para la piel. Y es este exfoliante. Este también es de la misma línea. Desobstruye los poros. Y reduce el exceso de grasitud. Este es súper súper gentil con la piel porque no raspa fuerte. La partícula es como muy chiquita. Y también tiene ese efecto de tipo menta que te refresca el rostro. Y sentís que estás lista para irte a dormir. Así que rápidamente ahora les voy a mostrar cómo me saco esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Amores, espero que este video les haya gustado un montón. Y si es así, déjenme su like, su manito arriba. Y cuéntame en los comentarios a ver qué opinan de esta base. Si les gusta o no. Si ustedes la probaron y si les funcionó o no. No se olviden que los quiero un montón. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!